Hercules Beats Esta fue la mayor guerra de la historia de España Casi tres años en tiempo de batallas sanguinarias Donde se convirtió en campo de pruebas como tal Pa' alemanes e italianos previo a la guerra mundial Todo empieza en elección ganando el frente popular Pero aún así no pudo parar la inestabilidad social La falange derechista gana más popularidad Hay violencia callejera, atentados y hostilidad Generales conspiran contra el gobierno, hay que hacer algo Manuel Azaña los manda lejos por intervalos Pero el complot sigue Emilio Mola, Francisco Franco Con la muerte de Sotelo estalla guerra en adelanto Es la sublevación iglesia, ejército de África Contra ciudades industriales fieles a la república Muere Sanjurjo y marcha sublevada hacia Madrid Pero en batalla de Guadarrama les frenan al descubrir Los sublevados con ventaja en números y tropas Contra columna Durruti que quiere frenar derrota El ejército de África sube por transporte alemán Avanzando de Andalucía hasta Madrid tienen un plan Pero a coste de 50.000 vidas con soga al cuello Los republicanos sufren matanzas de paracuellos Por mala gestión va a girar y entra Manuel Azaña Mientras Franco asciende rango por conseguir ayuda italiana Que marcha a Madrid cercana al Cázar de Toledo Hasta ser rechazados por antifascistas con fuego Hay defensa de Madrid por una larga temporada Tras no sitiar la ciudad en la batalla del Jarama Pero toman Málaga y tras batalla a Guadalajara Sublevados en el norte su esfuerzo lo concentraba Acabar con el cinturón de hierro y les debilitan Con la legión cóndora al bombardeo de Guernica La república quiere aliviar un norte que se somete Lanzando un potente ataque en la batalla de Brunete Si tras un empate técnico avanzan a Santander Toma Gijón y la república su industria va a perder Mientras que Mola muere accidente de avión y luto Dejando a Francisco Franco con el poder absoluto Comunistas y anarquistas dejan a 200 muertos Que lleva Juan Negrín a gobernante por decreto En Teruel republicanos muestran desorganización Fue entonces que Franco lanzó ofensiva de Aragón Dividiendo el territorio en dos sin que haya fuerza alguna Por uno el republicano y por el otro Cataluña Angustia batalla del Ebro con récord de muerte Es la URSA ayuda a la república a tu buena suerte Las fuerzas republicanas conquistan a poblaciones Parecía que iba a ganar pero Franco tiene opciones Pues envía refuerzos de aviación alemana-italiana Concentrando su potencia ya que ustedes no nos ganan Que contraataque de sublevados frente y detrás Hasta que tropas republicanas dicen no puedo más Sin brigada, sin equipo y un ejército inmoral La república solamente esperaba su final Franco a Barcelona y civiles desaparecen Cruzando frontera campos de concentración franceses La clota de Cartagena a Francia pa' evitar ser blanco A lo que ellos responden los barcos para Franco Y el 1 de marzo golpe de gracia en Madrid Cuando el coronel casado da golpe estado a Negrín Que buscaba alguna paz honrosa con Franco a seguir El golpe estado fue guerra civil dentro en guerra civil Finalmente comunistas entendieron su derrota Pero Franco dice todo, no me toques las... El 28 de marzo sublevados Triunfantes toman último bastión republicano en Alicante Hay anuncio de la radio, un mensaje que han dejado Pues el día de hoy, la guerra ha terminado La historia sigue con Franco en dictadura militar Unos meses después la segunda guerra mundial ¿Y qué pasa con España? Su historia su onda vital Comienza en nata puerca pero pa' eso hay otro rap Recuerda que la historia es como tu maestra de vida Pues los quienes son distintos, sus fallas son repetidas Si España es el país más fuerte que ha existido Lleva siglos intentando destruirse y no ha podido